Hola, yo soy la chef Ana Virginia y en esta ocasión cocinaremos un medallón de atún en salsa macha con risotto. Para nuestro risotto necesitamos arroz arborio, caldo de pescado o de verduras, vino blanco, cebolla blanca, ajo, mantequilla, pasta de tomate, queso parmesano, tomate cherry, espárragos y nuestros medallones de atún. Y para nuestra salsa macha utilizaremos chile pasilla, chile de árbol y chile ancho, aceite de oliva orgánico, ajonjolí, cacahuate, pepita de calabaza, arándano deshidratado, miel de abeja. Comenzamos nuestro risotto agregando cebolla picada y ajo, agregamos nuestro arroz, seguido pasta de tomate y mezclamos. Integramos los vegetales, después el vino y dejamos evaporar el alcohol. Agregamos el fondo hasta cubrir nuestros ingredientes. Dejamos que reduzca, repetiremos este paso dos veces más. Con la consistencia adecuada agregamos parmesano y reservamos. En un sartén a fuego medio guisamos los chiles, el ajo y el cacahuate. Tostamos nuestra pepita de calabaza, ajonjolí y arándanos. Licuamos nuestros chiles y ajos. Y agregamos nuestra mezcla de pepitas y arándanos, miel. Por último nuestro aceite. Salpimentamos nuestro atún y sellamos dos minutos por cada lado. Finalmente emplatamos con una base de risotto, arriba nuestro atún y bañamos con nuestra salsa matcha. En el súper puedes encontrar una gran variedad de productos marca propia de gran calidad.